... Estamos aquí mucha gente hoy. ¿Me vais a permitir en primer lugar que haga un alegato? Hoy se cumple el aniversario del nacimiento de una persona que creo que además hay que ensalzarla. El mismo día de hoy, de 1888, nació Clara Campoamor. Una persona que hoy en día es importante ensalzar y reivindicar, ya que los valores que defendía esa persona hoy en día parece que están en tela de juicio. Cuando la miopía de algunos y volver a los fotogramas de blanco y negro se vuelven hoy en día protagonistas, hay que erigir la persona de Clara Campoamor que luchó por los derechos de las mujeres para que las mujeres pudieran votar en este país. Es importante decirlo porque si no se dice, no se sabe. Y además, aunque no me gusta mucho el término, la mujer es necesaria, pero es necesaria viva, es necesaria libre y es necesaria en plena igualdad. Estamos hoy aquí porque la confusión reina. El engaño se pone de manifiesto. Cualquiera que tenga un mínimo, un mínimo, de conciencia sabe lo que significan todos estos movimientos que se están produciendo en el seno de la marca telefónica. Supone virtualmente y en diferido un desmantelamiento progresivo de lo que tenemos como negocio principal y como actividad principal. Se pueden hacer las cosas bien y se pueden hacer las cosas mal. Nuestra empresa ha decidido hacerlas mal. Y nosotros lo que le decimos es que las haga bien. Que dialogue con los trabajadores. Porque hoy estamos aquí mucha gente. Creo que la gente que estamos aquí estamos porque estamos preocupadas y preocupados ante una situación de incertidumbre donde no todos dicen lo mismo pero sobre todo no nos están diciendo la verdad. Es cierto que hay que mirar por los derechos de las personas que menos, valga la redundancia, derechos tienen. Pero lo que no podemos permitir tampoco es que los que más derechos tienen permitamos que se vayan perdiendo. Porque los que menos tienen no van a ganar y los que más tienen tampoco van a ganar. Hay que hacer todo al revés. Conservar los derechos de la gente que más derechos tienen e intentar y hacer todo lo posible para que la gente que tiene menos derechos se aproxime o se iguale a la gente que más derechos tenemos. Estoy hablando de empresas que están aquí con nosotros conviviendo diariamente y no tienen nuestro convenio colectivo porque trabajan aquí y trabajan para la marca telefónica. La marca telefónica se ha vanagloriado y se ha caracterizado toda la vida por ser una empresa acordaos, la gente que ya llevamos años esa mamá telefónica, esa compañía que miraba por los profesionales. Bueno, pues si a alguno se le ha olvidado lo que queremos decir con este acto es recordarle a la compañía recordarle a Telefónica que mire por sus empleados y por sus profesionales. Alguien dijo una vez y no recuerdo quién pero lo quiero citar que la armonía es el término principal de la justicia lo contrario son intereses personales. Nosotros queremos armonía pero sobre todo lo que queremos es justicia justicia laboral y queremos decirle a Telefónica y queremos decirle a los actores de la empresa que hacen posible que estemos hoy aquí que pelee porque la armonía exista la armonía entre los profesionales y las profesionales que nos dedicamos a esto y nos dejamos todos los días a la piel porque el negocio funcione y porque la empresa prospere no solamente prospera en los mercados y con la acción que también por supuesto ¿cómo no vamos a decir que no? prospera porque la gente que estamos aquí diariamente hacemos que esto funcione y si no nos tratan bien no vamos a rendir así que por favor a la empresa infórmanos somos un comité de empresa nos avala el artículo 64 del estatuto de los trabajadores infórmanos de lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer respétanos y establece diálogo con los trabajadores que son los que están hoy aquí no los que tú piensas diariamente que son los trabajadores de esta empresa no quiero extenderme mucho más porque van a hablar los demás compañeros pero al sindicato que represento que es comisiones obreras le une una frase elemental una frase de nuestro maestro de Martelino Camacho el sindicalismo no hay que inventarlo ya está inventado es utilizar el binomio de la presión y la negociación y nosotros hoy aquí estamos presionando para que cuando se produzca la negociación se haga en las mejores condiciones posibles ¡Viva las comisiones obreras! ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Y viva la lucha de Telefónica! ¡Muchas gracias! ¡Viva! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.